Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Les voy a mostrar todas las nuevas misiones que aparecieron con los personajes de la Sirenita y que las podemos completar ahora durante el evento de la Princesa y el Sapo porque nos ayudan justamente dándonos como recompensa monedas del evento. Y es importante que recuerden que estas misiones son secundarias, no pasa nada si no las cumplimos, no nos afecta en el evento de la Princesa y el Sapo. Este es uno de los comentarios que más me dejan, me dicen que no tienen algún personaje o que les falta alguna atracción entonces no pueden enviar a esos personajes a cumplir las misiones, entonces a ver si no van a poder completar el evento de Tiana. Pero no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Estas misiones de la Sirenita podemos completarlas o no, si lo hacemos, ya saben, nos ayudan con el evento dándonos monedas y si no las completamos no pasa nada, como les decía, podemos cumplir todos los objetivos de la Princesa y el Sapo y completar el evento sin tenerlas. En la primera misión que aparecía vemos a Scuttle y nos dice Eureka, no mires aún, pero acabo de hacer el descubrimiento más sensacional de la historia humanística. Estaba caminando, como siempre, bueno, solo tengo una manera de caminar, naturalmente. Estaba probando mi chuflador, como siempre, y... Espera, creo que será más rápido si trato de reproducir mis pasos. El método Scuttle-Cifico, misión secundaria, envía a Scuttle a mostrar cómo hizo su descubrimiento. Esta misión demoraba cuatro horas. Y ahí vemos la animación de Scuttle, con su chuflador también. Y al completarla dice ¿Lo ves? Así fue. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba justo delante de la sala del trono del padre de Ariel. Entonces pensé, ¿por qué no he hecho un vistazo con el catalejo por si logro encontrar algo más para mi colección? Así que me puse a ello, y de repente, pum, me encuentro con una de esas escotillas humanas. Ya sabes, un agujero para resoplar. Apareció de la nada. Con que mi conclusión es, gracias a mi catalejo aparecen cosas humanas de repente. Aunque no todo el tiempo, depende de la suerte que tengas. Las cosas de los humanos son así de complicadas. Aparece la segunda misión y nos dice Que sí, Sebastián, que es verdad. Lo he intentado más veces y, voilá, tengo montones de cosas humanas nuevas. ¿Qué más? Varios sombreros con sus rostros. Imagino que será una nueva moda excéntrica que tienen. No tienes mucho gusto, la verdad. En cualquier caso, tienes que ayudarme a probar mi hipotenusa, amigo. A lo mejor te funciona a ti también. A ver, Scatle, aunque supiera de lo que me hablas, tampoco lo haría. Y ahora, por última vez, déjame en paz. Fin de la discusión. Misión secundaria envía a Sebastián a hacer cualquier otra cosa, literalmente. Esta misión demora dos horas. La completamos y Sebastián nos dice Cualquiera que le escuche pensaría que se encuentran cosas humanas nuevas cada vez que uno sale a pasear. No obstante, una vez tropecé con una flauta mientras pensaba cómo darle una mala noticia al rey marino. ¿De dónde había salido? No, no puede ser. Es imposible que tenga razón. Seguro que lo de la flauta fue una coincidencia. Tiene que serlo. En una nueva misión aparece Ariel y nos dice Lo siento mucho por Sebastián, pero me encantaría ayudar. Aunque no podamos hacer aparecer cosas humanas de la nada, siempre se puede encontrar algo nuevo con el método antiguo. Esa es la actitud, muchachita. Sal ahí fuera y dime si ves algo que merezca la pena. Debemos utilizar la ciencia en nuestra búsqueda. Miles de artilugios. Misión secundaria. Envía a Ariel a buscar cosas de humanos. Esta misión demoraba seis horas. Al completarla nos dice No sé si esto es a lo que Scatrill se refería, pero fíjate en esta obra de arte humana. Observé cómo una marinera lo agitaba. Al principio pensé que intentaba secar la pintura, pero luego lo dejó ahí tirado. Si ella no lo quiere, será un regalo magnífico para Scatrill. La pintura blanca y negra hace juego con sus plumas. ¿Debería preguntar a Eric sobre el significado del cuadro? Y en otra nueva misión nos dice Oh, papá, yo no esperaba verte aquí, tan cerca de la orilla. Quiero decir, solo estaba... No te pongas nerviosa, Ariel. Sebastián me lo ha contado todo. Puede que no tenga mucha paciencia con tu amigo la gaviota. Pero ahora que estamos en contacto con el mundo humano, es importante estudiar su forma de actuar. Puedes continuar. ¿En serio? Oh, papá, muchas gracias. Te informaré de todo lo que he descubierto hasta ahora. Intercambio cultural. Misión secundaria. Envía a Tritón y Ariel a hablar en Atlántica. Esta misión nos demora ocho horas con los dos personajes juntos. Al terminar nos dice el rey Tritón. Mmm, con que un clarinete, ¿eh? Y además tiene forma de pez. Está muy logrado. Sí, ¿verdad? Lo encontré cuando observaba a uno de los humanos tocar el bajo. Bueno, creo que era un humano. Cualquier músico que muestre respeto por una sirena es algo a tener en cuenta. Cielo, cuando has dicho que tocaba el bajo, te referías al instrumento, ¿no? En una nueva misión aparece el príncipe Eric y nos dice. Es, ejem, una bandera muy bonita, Ariel, pero ¿sabes qué? Deberíamos hablar de ella más tarde. Si buscas cosas humanas, puedo traerte lo que quieras del castillo. Es, literalmente, todo lo que tenemos. Eres muy amable, Eric, pero creo que Scuttle busca cosas humanas que aparecen donde menos te las esperas. ¿Me ayudas a repasar las cosas que he encontrado? Hay muchas nuevas que no había visto nunca. Pregunta a un humano. Envía a Eric y Ariel a verse en la gruta de Ariel. Esta misión con los dos personajes demoraba cuatro horas. Al completar la misión juntos nos dicen. Bien, encontré este escudo y este palo puntiagudo cerca de una cabaña en el bosque. Esta cosa de cuello en los alrededores de un castillo. Y este par de guantes cerca de un carruaje con forma de pez globo, aunque quizás fuera más grande y redondo. ¿Qué sucede, Eric? Parece desconcertado. Más bien sorprendido. Fíjate en sus monogramas. Estas cosas pertenecen a príncipes diferentes. ¿De quién serán? ¿Cuántos príncipes han visitado el reino a la vez? Quizá debería emplear la diplomacia. Otra nueva misión aparece y nos dice Flounder. Ariel, he oído que Scuttle busca cosas y... Y creo que sé cómo ayudar. O... O quizás ya he ayudado. Ja, ja. Cálmate, Flounder. Si has encontrado cosas humanas nuevas, puedes decírmelo. Noticias desde lo más profundo. Envía a Flounder y Ariel a hablar sobre el descubrimiento. Para completar esta misión debíamos ponerle el disfraz de sirena a Ariel. Y demoraban 60 minutos. Miren allí la animación. Me encantan los dos en el agua. Está muy muy linda. Al completarla dice... ¡Oh, cielos! ¿Cuántos bancos humanos sumergidos dices que has encontrado? Más de los que podía contar. Y también muchas... ¿Se llaman farolas? De esas también. No sé cómo habrán llegado hasta aquí, pero parece que alguien tenía mucho interés en deshacerse de ellas. Da igual. Cuando se llenen de corales, tendré un nuevo sitio para comer. Otra misión nos dice... Y aquí están todas las caracolas que he encontrado. Ya sé que no son humanas, pero me gusta recogerlas que aún no tengo. ¡Guau! Mi colección va a ser gigante con tantas caracolas y todos esos chismes que tus amigos me han traído. Aún no sé dónde guardar una colección tan grande. ¿No tendrás un almacén que me puedas prestar? ¡Ja, ja! ¡No! ¿Qué te parece si ordenamos todo lo que hemos encontrado? Seguro que así ocupa menos espacio. Antropología 1. Envía a Scatrill y a Ariel a ordenar las cosas en la gruta. Esta misión demoraba 12 horas. Al completarla nos dice... Vale, en este montón van los chismes, en ese otro los cachivaches, y los sombreros ridículos con rostros graciosos en ese grandote de ahí. ¿Y qué hacemos con estas botellas azules que brillan? Tenemos muchísimas. Ponlas en el montón de chirimbolos. Seguro que les encontramos alguna utilidad. Debo admitirlo. Tenemos un auténtico museo. Y todo gracias a ti. Buen trabajo, muchachita. Y ahora, ¿me ayudas a salir de aquí? No recuerdo detrás de qué montón está la salida. Y esa fue la última misión que apareció con los personajes de la sirenita. Vieron que la recompensa que nos daban al completar las misiones siempre eran monedas del evento. No eran muchísimas, pero siempre nos ayuda a tener un poco más, porque las necesitamos para los personajes de Tiana o las atracciones que nos piden. Déjenme en los comentarios si ustedes pudieron completar estas misiones o hasta dónde llegaron. Vieron que también teníamos en los cofres legendarios la posibilidad de conseguir personajes de la sirenita, o también otras cosas que nos falten. Y además, hubo un día cuando empezaron las misiones que nos daban un cofre legendario justamente de la sirenita. Varios de ustedes ya me han comentado lo que se ganaron en ese cofre legendario que teníamos de regalo en el calendario. Así que bueno, capaz que alguna misión pudieron cumplir. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!